Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Seguimos en la tarde tuya. Me voy para Rocha. César Pereira. ¿Quién lo conoce a César Pereira? El Picante Pereira, que ahora pasó de Maldonado para Rocha. El hombre que jugó en Unión de Santa Fe, Independiente, en Atlas, en Milgrano de Córdoba, en Sporting Cristal, en Bolivia, en Deportivo Maldonado y ahora está en Rocha. ¿Cómo le va, Picante? ¿Cómo anda? Hola, buena. Todo bien, por suerte. Tranquilo. Me imagino que Floría lo conoces, ¿no? ¿Cómo? Que me imagino que Floría lo conoces. No, no. No, no, todavía no. Todavía no, pero bueno. Primero que nada, para la gente que no te conoce, naciste en Argentina, ¿no? Sí, sí. Yo soy de Santa Fe, una provincia de Argentina. Soy del interior de Santa Fe, en realidad, pero bueno, sé bastante ya que estoy viviendo en una capital. ¿Cómo te cayó el Uruguay cuando llegaste? Bien, bien, bien. La verdad que me siento muy bien, muy cómodo acá, muy tranquilo. Más allá de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que es un poco raro. Hace dos años ya que estoy, va a ser dos años y medio. Y la verdad que, bueno, después de terminar mi vínculo con Maldonado, la idea era poder seguir por acá. Y bueno, por suerte salió esta posibilidad de Rocha, así que contento de que me abrieran las puertas, de que me recibieran como le hicieron. Y bueno, esperando poder hacer las cosas bien y tener un buen torneo. Buen torneo. ¿Cómo está tu ciudad natal con esto de la pandemia? ¿Sabés algo? Sí, es bueno. Creo que es de conocimiento público. Complicado Argentina, ¿no? Complicado, muy complicado, la verdad. Lamentablemente hacemos todo mal. Y si hay algo bien, también nos encargamos de que esté mal. Pero bueno, son, como te digo, es más allá de un momento complicado y de lo jodido que está todo, la gente, bueno, ahí de mi ciudad, de Santarfilé, dentro de todo está bastante bien. Y la familia con salud, por suerte. Así que, bueno, piloteándola, tratando de que esto pase rápido, que una vez por todas se termine y que pudiéramos, que podamos estar todos tranquilos otra vez y hacerlo bien, ¿no? Creo que acá en Florida decís, voy a hablar con César Pereira y nadie te conoce. Pero como el picante, sí. Es que es algo que, la verdad, me identificó prácticamente la mitad de mi carrera, ¿no? Después de mi etapa en Medrano, que fue donde más se hizo popular el sobrenombre, creo que me conocen por eso, ¿no? Después, bueno, todo lo que pasó, ¿no? La dimensión que tomó ese partido tan importante para nosotros, creo que fue lo que también le dio mayor importancia. Y, bueno, hoy a mí lo personal me conoce más por el apodo que por mi nombre, así que, bueno, es un distintivo también, ¿no? Es algo que me caracteriza y está bueno, está bueno y lo disfruto, lo aprovecho también. Aparte, hablando con la gente acá en Florida, me dicen, el picante Pereira, aparte lo tuyo fueron, con dos goles mandaste a dos equipos, ¿qué recordás del día de River? Porque acá muchos lo vieron por televisión, ¿qué fue, 2010 o 2011? Sí. Hoy el 2011, 2011, en junio, ahora, bueno, justamente se van a cumplir 10 años ya de eso. Y recuerdo todos los años, es algo que lo traen a Colastén siempre, ¿no? Cada vez que se va a cumplir un aniversario son notas, se ve los goles, se ve la jugada, se ve todo lo que pasó, lo que se vivió en ese momento y, bueno, uno no recuerda como si fuera ayer. Es un momento muy lindo que van a quedar en la memoria de cada uno y la recuerdo de todo, de toda la gente que pudo vivir ese momento en persona y tantas otras que lo vivieron de otra manera. Pero como te digo, te dije antes, creo que quedó muy marcado esa fecha, ese momento y nosotros agradecidos, obviamente, de haber formado parte de eso. ¿Cómo se vivió dentro de la cancha? Fue raro el ambiente, ¿no? Sobre todo para la gente arriba. Sí, 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 pues bueno, no terminó de la manera que por ahí debería terminar un partido de fútbol. A veces la pasión y esa vorágine con la que vive el argentino de fútbol traspasa todo, ¿no? Y terminan sucediendo esas cosas. Se olvidan que solamente su partido es fútbol. Sí. Pero bueno, esa pasión a veces malentendida hace que sucedan esas cosas. Pero también, bueno, a veces es inevitable, ¿no? Era una situación muy difícil para vivir en ese entonces. Es un club con mucha historia, conocido a nivel mundial y que, bueno, que esté pasando una situación de esa no era normal. Y bueno, nosotros estábamos enfrente y tuvimos que hacer lo nuestro por nosotros, ¿no? Más allá de todo lo que pasó, para nosotros era un ascenso. Era la posibilidad de poder jugar en primera edición. Sí. Bueno, con ese agregado, ¿no? Que enfrente teníamos a ese rival que, bueno, que magnificó todo. Claro, fue el año 2011. ¿Cómo terminó el partido? Terminó 1-1 en cancha de River y 2-0 de local nosotros en Alverde. Claro. Creo que, bueno, ellos tenían ventaja deportiva. Más allá de eso, nosotros lo pudimos aguantar bien y, bueno, conseguir eso tan soñado que era poder ascender. ¿Cómo fue la salida de Molumental? ¿Rara, distinta, igual? Sí, rara, rara porque estuvimos nosotros en el estadio tres horas para poder dejar la cancha por todo lo incidente que había afuera. La gente que había ido de Córdoba, que era un pulmoncito de 3.000, 4.000 hinchas, también esperando tres horas ahí arriba, con un frío, creo que fue uno de los días más fríos del año encima. Y se tuvieron que comer esas tres horas ahí arriba. Nosotros poder salir un rato a saludarlos, a festejar con ellos, porque estábamos en el vestuario y, bueno, nos dieron permiso ya después que se acabó todo. Y, bueno, después esa caravana, ¿no?, hasta Córdoba, que era interminable y que, bueno, que fue muy disfrutado por todos. Me imagino que esa camiseta la tenés guardada, ¿no? Sí, tengo todo. Tengo todo. El otro día justamente hablaba de eso con un colega tuyo y ese día guardo todo. Desde la concentración hasta la pelota del partido, la última, que fue la que, bueno, que marcó ese final, ¿no? Y, bueno, son recuerdos que uno atesora y que guarda para la postería, ¿no? Hoy todavía dando vueltas por ahí, jugando. Bueno, el día que uno pueda estar ya instalado por poder exhibir esas cosas va a ser muy lindo, ¿no? Y casi diez años después, al minuto 94, el 2 a 2 y descendió Danubio. Sí, sí, muchos lo relacionaban. Viste, ¿no? Todo, sí, todo muy... Lo traían a colación justamente y comparaban con ese silencio, pero yo en su momento lo dije, son situaciones totalmente distintas. En una nosotros queríamos ascender y nos jugábamos muchísimo, mucho prestigio contra nosotros de poder conseguir un ascenso a primera división. Y con lo que pasó con Danubio, bueno, éramos nosotros, tuvimos que ser jueces de algo que se venía, se venía ya hace varias fechas amagando que se iba a dar. Y, bueno, no se daba, no se daba. Es justo, nosotros fuimos los que estuvimos enfrente en ese momento. Pero, bueno, solamente ser profesional y hacer lo que corresponde a cada jugador, a cada equipo. Y, bueno, nosotros tuvimos que hacerlo y, bueno, a mí me quedó esa pelota, como te digo. Tuve que empujarla, tuve que mandarla adentro. Pero creo yo que no fue por culpa nuestra. Como te digo, era algo que ya en algún momento se iba a dar porque fue, era algo muy difícil, ¿no? Que Danubio pudiera mantener la categoría. Claro, acá en Florida, en Uruguay mismo, César Pereira, el picante, bajó al millonario hace 10 años y bajó a Danubio 50 años que Danubio no bajaba. Sí, sí, bueno, pero como te digo, volvemos a lo que te mencioné antes. Quizás que alguno queda marcado porque fue el que convirtió el gol en ese momento. Sí. Pero capaz que, bueno, podía haber sido otro. Bueno, me tocó a mí. Y, bueno, son cosas que pasan en el fútbol y, bueno, uno como profesional tiene que hacer lo que corresponde. Mirando tu festejo, tenés un festejo especial, tipo una gachadita, ¿no? Una ranita, sí, una ranita, tapita. Le dicen de tanta forma, pero sí es un... También, al igual que el apodo, ¿no? Creo que ha quedado marcado por ser algo distinto, que no lo había hecho nadie, nadie, ni un otro jugador. Y, bueno, también me distingue cada vez que vas a un lugar, te dicen, o por el festejo, o por el apodo. Así que me reconocen por esas cosas. ¿En Argentina jugaste con algún uruguayo? Sí, sí, he jugado. He jugado. Bueno, en ese equipo que nos tocó ascender estaba Riva y Rodríguez. Claro. Después me tocó jugar con Sergio Rodríguez también. Sí. Y, bueno, varios, varios que fueron pasando. Me tocó jugar con Méndez en el 2005 en Independiente, que hoy es técnico de Liverpool. Sí. He compartido, sí, varios planteles con compañeros uruguayos. En el Sporting Cristal me tocó con el Piqui Basulo. O sea, hay uruguayos por todos lados, así como hay argentinos. Así que es inevitable no cruzarse con alguno. ¿Cómo te trata La Paloma? Bien, muy lindo, muy tranquilo. Bueno, en esta época... Está medio fresco. Mucho más, mucho más porque no hay gente. Así que disfrutando de esto también. Está frío, sí, sí, sí está frío. Pero, bueno, uno la va llevando. Es frío, va a centro lado, así que trata de abrigarse bien. No hay otro. Tenés 39, ¿no? 39 ya, sí. Y Dios quiere, este año cumplo 40. Así que, bueno, acá estamos todavía a la vuelta. Con ganas de seguir jugando, haciendo esto que me gusta, que es lo que amo hacer. Así que, como siempre digo, hasta que las piernas ven y me sigan contratando, vamos a seguir metiéndole. Claro, sos joven, todavía te quedan un par de añitos más. Ojalá, ojalá. Ojalá porque, como te digo, es lo que a uno le gusta hacer y vive de esto. Y a uno lo mantiene vivo entrar a una cancha. Así que es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol. Ojalá que sean varios años más todavía. Picante, te mando un fuerte abrazo. Bueno, esperemos que el 3 de junio se lea San Cono, acá en Florida. Es una iglesia que tiene muchísimos años, mucha tradición. Que los jugadores de fútbol del Uruguay y del exterior vienen a dejar su camiseta, a hacer promesas. Así que vas a tener que arreglar con alguien de ahí de Rocha para venir a atacar el 3 de junio. Ah, bueno, bueno. Bueno, sí, vamos a averiguar a ver cómo es el tema. Y, bueno, ojalá que podamos conocerlo. Te mando un fuerte abrazo. Sí, bueno, y muchas gracias por la nota, ¿eh? Gracias.